Puse clavos de olor en el desinfectante y mi familia se sorprendió con el resultado. Una vez que aprendí a hacer este consejo fácil y rápido, nunca más tuve problemas con insectos no deseados en mi casa. Lo mejor de todo es que además de mantener la higiene del ambiente, este truco garantizará que tu casa esté siempre limpia y perfumada. Una vez que aprendí, nunca más gasté dinero en esos productos caros vendidos en los mercados convencionales. En cambio, solo hago este producto casero con unos pocos ingredientes que tengo dentro de mi casa. Vamos a empezar el consejo de hoy poniendo algunos clavos de olor en una olla, se puede utilizar la cantidad que prefiera. Luego añadiré dos tazas y media de agua y lo herviré. Y antes de que me olvide, dime de qué ciudad nos estás viendo para que pueda darte un abrazo especial. El abrazo de hoy va a Mavifaria. Me alegro de que estés disfrutando de nuestros consejos. Cuando llegue a este punto, vamos a separar el líquido de los clavos de olor. Lo estoy haciendo con un colador. No tengo ninguna duda de que me agradecerás por enseñarte a hacer este increíble truco. Vamos a transferir nuestra mezcla a un rociador. De esta manera podremos aplicar nuestro producto de manera uniforme sobre cualquier superficie. Estoy haciendo esto con la ayuda de un embudo para evitar el desperdicio. No tengo ninguna duda de que te sorprenderá el resultado final de este consejo. Luego agregaré media taza de desinfectante. Puedes usar el desinfectante del color o la esencia que más te guste. Este consejo es tan efectivo que incluso tus amigos y tu familia te pedirán que les enseñes a hacerlo. Por último voy a poner media taza de vinagre. Dime si tienes algún truco casero para asegurar la limpieza y la higiene de tu casa. Me encantaría saberlo. Este es el secreto que los dueños de grandes establecimientos utilizan para mantener sus tiendas libres de insectos. Nunca más tuve problemas con los mosquitos durante las noches después de que empecé a aplicar esta mezcla en mi habitación. Seguramente regresarás aquí para agradecerme por enseñarte a hacerlo. Empezaré aplicando nuestra mezcla en el inodoro. Gracias al vinagre que actúa junto con el desinfectante, logramos matar todas las bacterias presentes en nuestro baño. Esta mezcla milagrosa también puede eliminar incluso las manchas más difíciles. Podemos aplicar este consejo en prácticamente todos los entornos. Yo mismo lo estoy utilizando en el lavabo de mi baño. Muchas gracias por ver ese video hasta aquí. Te veré en el próximo consejo. Adiós. Adiós.